qué tal sobrinos como están bienvenidos al canal bienvenidos a una build más de full daño vamos al hacha es el arma que nos faltaba ya recorrimos todas eso no significa claro que ya aquí se acabaron las pues de full daño hasta el próximo año o algo así simplemente pues bueno ya terminamos este ciclo por ahí debo una de pica de gélida pica gélida y seguramente pues estaré rescatando algunas otras de pues repetidas de estas armas o a lo mejor voy por elemento no sé pero bueno por lo pronto aquí se cierra el ciclo y pues ahora voy a ver bien qué sigue no si nos traemos ahora algo para principiantes nos esperamos aquí alguna noticia o no sé estaba pensando que no tengo ningún gameplay como que de full escalada a lo mejor subir unas corridas completas de escalada para que vean más o no las ams no sé no sé no sé vamos a pensar que sigue si tienen sugerencias se vale pero por lo pronto bandita vamos a comenzar a ver esta vuelta la vuelta que nos vamos a llevar bandita es esta con aparición para pues pegar turísimo la verdad es que pues ya lo he dicho muchas veces aparición si es la ovnicielula que mejor te va a funcionar para full daño nuestra arma va a ser el azote maligno le vamos a poner tres de astucia y tres de pulso le vamos a poner si o si embate siniestro si o si el cilindro sobrecargado y nuestra unión pues idealmente también sería la era del soberano que es el hacha de el koshay vale y de hecho es la que recomiendo también cuando vas empezando y quieres empezar a reforjar pues creo yo que con el hacha del koshay cuando todavía no tienes legendarias pues vas a hacer un gran trabajo no vamos a llevarnos el farol del scarn vamos a llevarnos tres de catalizador equipados en él nuestro yelmo del hilandero del tiempo para depredador con otros tres de depredador el cuerpo igual del hilandero nos da dominación con otros tres de dominación los guantes de el drask nos dan afilado con tres de catalizador y finalmente las botas del tracks que nos dan astucia con tres de pulso traemos catalizador en este caso así que ya se saben la historia de los tornos resumen de bonificaciones nos debería quedar con seis de afilado recuerden que después de atacar nuestro próximo ataque hace un 100% más de daño apartes así que visualiza esto tu mejor golpe va a ser si te avienta no sé un ember mail lo esquivas y aparte ya tenías pulso activado ya habías dado cuatro golpes este esquivas y el lanzamiento de tu hacha idealmente carga al 75% pues va a ser sí o sí crítico asegurado por pulso va a ser un 100% más de daño apartes asegurado por tu esquive y con tu hacha el 75% pues sí o sí vas a pegar muy muy fuerte no ese sería como tu top tu top de golpes con esta con esta vuelva no es tan fácil por supuesto requiere práctica no todos tus lanzamientos van a ser así pero entre más los cuides pues obviamente más espectaculares van a hacer tus golpes no vamos a llevarnos 6 de astucia para probarle daño crítico 6 de cata para daño 6 de depredador daño y 6 de dominación para daño pulso por la cabo explicarlo así quedaría y vamos a probarla yo creo que ahora sí en una escalada no me encanta porque seguramente se va a ver rotísimo aunque no use los tónicos pero es que la desventaja del hacha es que pues empieza con su medidor de determinación al cero por ciento obviamente y para ver su máximo potencial la necesitas al 75% es decir cargar cuatro barras entonces o es un combate muy largo o no sé la mano o a lo mejor estás en una isla la cargas con uno y haces lo que sea vas por unos cofres recolectas te detienes a modificar algo de tu build y cuando llegas contra el siguiente bicho ya se te caducó tu barra no sé no sé ese es una desventaja así de la hacha así que en esta ocasión yo creo que la voy a probar en una escalada se va a ver manchadísimo pero bueno sirve no sirve para que pues vean el poder tan grande y la puede usar en escala también sintónicos y para que vean no para que vean cuánto cuánto daño pueden hacer con esto en qué banda no 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 pude no pude echar hacerlo en escalada está así está muy easy muy muy easy y de todos te tarda o sea se vuelve tan rápido que te tardas un rato en cargar el hacha o sea no no vale la pena mejor me viene una islita y pues me voy a echar una carrera para poder este pues cargar mi hacha lo más pronto posible no aquí vamos a empezar obviamente al 0% y luego pues ya la veremos cargada no aquí mi prioridad va a ser cargar la ella podría hacerle otro lanzamiento en otra aparición saso y vamos bien necesito ahí voy necesito a esta ya casi se termina de cargar chazo directito al atatema bien quebrado y apenas estamos al 13 por ciento me quemo abrete bien ahí esquivamos y ya tengo lanzamiento de hacha venga esperamos el doble de daño apartes hubiera estado épico que aparte fuera crítico pero aún así 7000 creo que estuvieron bastante decentes no otra aparición saso era un cuartito de salud retrocedemos y ya se murió pero pues utilizando su cadáver verdad pudimos subirle otro poquito a nuestra hacha ahora sí bandita ahora sí estamos al 75 por ciento vamos a comparar y vamos a probar y vamos a hacer que este show para los platos rotos aparte vamos a esquivarle aquí de volada ideal para tomar perrillo un ataque con el doble de daño aparte es no de nueva cuenta pues todo no sincronice ahí el pulso ahí voy él anda aplicando medio gacho tenemos otro aparición saso que es igual y ahorita voy a aguantar verdad un poquitín y tenemos ya también otro lanzamiento 34 listo mi siguiente golpe es crítico garantizado vamos a tratar de esquivarle algo a ver si el papo se nos avienta o perfecto se eleva esquivado y 26 mil fuera de escalada no está mal digo no son 80 mil ni nada por el estilo pero una isla de cacería pues siempre va a estar de perlas cualquier golpecito de más de que les gusta 10.000 o menos lleva media vida este papu el hemos oído para escucharlo hasta otro rico aparición saso que nada más le metimos un golpe y aún así fue suficiente para romperle una parte casi 5.000 ahí de daño principal de hecho probablemente ya está todo roto ya no me brincó nada de daño amarillo ni nada así ahí todavía tiene creo que es el pico de hecho otra aparición saso y ya no sobrevive adiós a nuestros shorts con esta achita que me ha gustado mucho ahora vamos a bajar aquí por este por este filanx nos tomamos de nueva cuenta tónicos y vamos a empezarlo luego con un riquísimo hachazo a la cabeza ahorita que está en el piso le soltamos una aparición saso no y a cargar de nueva cuenta el h ya se queda al 75% mientras la barrita delgada de abajo no llegue a cero pero pues de todas maneras hay que estar pues mantenerla no mantenerlo asegurar que no me hagas eso y si y si filanx en la pico gacho el desgraciado o pibu y baja y este como como puedo saltarse ni mi hachazo maldito vamos a perseguirlo pensé que se iba a aventar de nuevo o hacer eso o tarde hoy estoy tentado a usar mi mi habilidad del arma no estoy en el piso pero es igual que te cura pero ya ya caducó aparición dios estamos aparte quebrando 8888 ya no sobrevivió a otra aparición saso y otra vez así que tú digas esta casería fue perfecta y esquive todo y lancé todo en el momento perfecto y pulso siempre medido y todo pues no es nada de eso y aún así pues muere muy muy rápido y vamos a cerrar con otro bonus aquí ya con nuestro daño al máximo pequeño rip stalker a ver si lo podemos romper porque la primera aparición luego es medio truco lenta le clavamos perfecto el hachazo todavía tenemos efecto de potis así que podemos pues simplemente dejarle ir toda nuestra furia no a odio que haga ese ataque mano donde viene y si me cuesta trabajo la verdad bien calculado una aparición saso nos quitó seguramente depredador pero pues ya lo tenemos en el piso ya estamos listos para 3 4 nuestro siguiente golpe sería crítico garantizado vamos a ver si se nos avienta o algo perfecto creo que sí sí lo escribe si fue crítico pero no sé si ya está todo roto o simplemente no la tiene una parte sin romper pero pues no pudimos hacerle un daño tan tan gordo no como lo que le habíamos estado haciendo a al show por ejemplo no al freelance también es todo sabroso ya ya se murió bandita ahí está me gustó esta cacería le hicimos un par de golpecitos interesantes sobre todo porque luego es escurridizo y con las armas lentas a veces complican las interrupciones no aún así y nos dio su pieza épica dos dos piezas épicas aún así estuvo bastante bien bandita aprovecho ahorita ese paréntesis de las piezas épicas mucha gente pregunta y todavía tiene dudas por las piezas épicas siguen siendo random siguen siendo aleatorias no hay una manera segurisísima de que te las de pero si aparentemente el juego premia mucho este tipo de cosas que se podría calificar como una buena cacería que es una buena cacería romper muchas partes que no te derribe o que no te haga mucho daño y matarlo rápido me ha tocado muchas veces que al hacer una buena cacería con estas características pues regularmente recibo piezas épicas así que pues intenten no intenten un poquito más de daño intenten un poquito más de romper partes y pues a ver a ver qué tal les resulta para decir bandita les vuelvo a dejar vuel por aquí en pantalla pues adapten como siempre no adapten a como ustedes quieren si van a jugar en una escalada pues pueden quitarse el catalizador y ponerse a lo mejor cascada o afinación etérica para no estar gastando tónicos o en general si no quieren usar tónicos pues se vale fuera de eso por la abuela está bastante decente pero pues ustedes tienen la última palabra no por ahora ya me despido muchas gracias por ver soy el teo beat si esta vuelta de gusto te sirvió si la vas a probar no te olvides de dejar tu todopoderoso like y te veo en el próximo vídeo